Música En la vida nunca falta Alguien que no haga falta En la vida nunca falta Alguien que no te haga falta No te digas que vendrá En la vida nunca falta El que tiene la esperanza Somos hombres, somos niños Somos mujeres las que faltan No te digas que me traigan Que a mi vida no va a pasar No te digas que vendrá 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 ¡Eso! En la vida nunca falta Y el que tiene la esperanza Somos hombres, somos niños Son mujeres, las que aportan No te digas que no entran ya Y a mi vida no va a pasar No te digas que no entran No te digas que no entran No te digas que no entran Gracias.